La escuela de policía Simón Bolívar realiza la semana de la internacionalización en esta oportunidad del país invitado en Suecia. Con la presencia del coronel Miklas Carlson, agregado de policía del convenio sueco Policía Colombia, se inauguró la semana de la internacionalización en homenaje a Suecia, país que tiene mucho que aportar a la labor policial. Porque si el policía no practica en la escuela, como es el trabajo policial allá afuera, ¿cómo vas a ver lo que vas a hacer cuando salen? ¿Cómo vas a aplicar todas las leyes? Es que el trabajo de policía es muy complicado, yo siempre digo, y el pueblo tiene que entender que así es. Que en pocas segundos uno tiene que tomar una decisión pensando en la legislación, en la seguridad de uno, en la seguridad de sus compañeros, en la seguridad de los ciudadanos. Y en la legislación si voy a entrar a una casa exactamente donde dice que yo puedo hacer eso. Cuando uno está estresado, la gente tal vez está gritando y está golpeándose. Eso es, eso es muy difícil, eso hay que entrenarlo muy bien, hay que entender al pueblo que realmente ese trabajo es difícil. El propósito de la semana de internacionalización dedicada a Suecia es intercambiar experiencias comparativas, donde los estudiantes aspirantes a patrulleros puedan analizar el proceso de formación de la policía en Suecia. Hace y permite la ambientación para permitir que haya una amplitud de pensamiento y que el estudiante se enriquezca a través del conocimiento de un país del norte de Europa que no es tan popular como los que habitualmente conocemos, España, Francia, Italia, sino que es un país muy interesante, que tiene unas altas expectativas de carácter tecnológico y que nos permite también identificar unas identidades diferentes y frente a esto el estudiante tiene la oportunidad de, desde la internacionalización, ubicarse en Suecia, viajar a Suecia prácticamente y conocer los pormenores de un país absolutamente interesante. Suecia, el país invitado en la jornada académica durante esa semana en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá.